¿Cuál es su nombre? Martín Esbío Tawalingo ¿Qué extrañas usualmente de Tumaco? El clima Mucho frío acá O sea, pues de en cuenta hace sol, pero No es igual el sol realmente Para mí ha sido difícil Aprender a usar Transmilenio El caos de la ciudad Y la inseguridad Para mí eso es muy complicado ¿Qué es lo que más te gusta estudiar en la Universidad Nacional Aquí en la sede de Bogotá? Pues primero que todo, pues es de las mejores de Colombia En la mejor universidad Orgulloso también Y pues los profesores Todo el ambiente Muy diferente Los estudiantes PEAMA Son estudiantes De admisión especial A la Universidad Nacional Que le garantizan a la Universidad Cumplir con su misión regional Eso nos permite a nosotros Que los estudiantes No solamente sean del centro del país Sino que podamos llamarnos Una Facultad de Artes De nivel nacional ¿Cómo piensas en la arquitectura en Tumaco? Pues me ha interesado mucho el tema del urbanismo Pues en cual el Tumaco es un caos Entonces pues tengo pues a realizar mi trabajo de grado De énfasis en el proyecto urbano Y luego pues ir a aplicar eso a Tumaco Siempre me ha gustado la Nacho Me gustan sus edificios Pues estudio arquitectura Y siempre nos incentivan Como a estudiar los arquitectos Que los diseñaron Me gusta mucho que Pues he observado que les dan La oportunidad de trabajar a las personas Que tal vez tienen algún tipo de discapacidad Y creo que eso hace diferente a la universidad En muchos sentidos Ellos contribuyen a la diversidad cultural En la medida en que sus prácticas culturales Estén presentes en nuestro medio Por ejemplo la presencia del color La presencia del cuerpo La presencia de su mundo simbólico Son prácticas reales, cotidianas Que deberíamos aprovechar Que deberíamos aprender Y que de alguna manera nos sirven de espejo Para hablar de nosotros mismos Y de lo que somos Mucho gusto Mi nombre es Wellington Martínez Villota Estudio arquitectura Y me siento muy orgulloso De estar en la Universidad Nacional de Colombia Mi nombre es John Haite Burbano Viedo Estudio arquitectura Y estoy muy orgulloso De estar en la Universidad Nacional de Colombia Soy Jenny Alexandra Narvaez Martínez Estudio arquitectura Y estoy orgullosa de estudiar en la Universidad Nacional Me encanta este campus Y me siento orgullosa de ser UN 100% Nacho